El 9 de abril KST, BTS comenzó su muy esperado concierto de cuatro días Permission to Dance en Las Vegas en el Allegiant Stadium. Incluso antes de que comenzara el concierto, Kim Tae-jung ya estaba atrayendo la atención por los proyectos de apoyo de los fanáticos en el lugar. Nueve pilares gigantes que rodean el Allegiant Stadium presentaban pantallas que transmitían la imagen de V durante las 24 horas del día. Las columnas tienen 10 metros de altura y son visibles para todos los asistentes al concierto y los lugareños de la zona. El proyecto fue organizado por su club de fans chino, China Baidu Bar, y está programado para durar cuatro días. Durante el concierto de tres horas, Tae-jung fue el miembro más buscado en Google tanto en los Estados Unidos como en todo el mundo, ya que asombró a la audiencia con sus actuaciones increíbles y llenas de energía. Tae-jung exudaba vibraciones de chico malo y canalizó su estrella de rock interior de los 90 al usar una chaqueta de cuero y jeans que fue uno de los looks favoritos de los fanáticos de la noche. También abrazó por completo ser el creador de Bora-ae al aparecer con un traje morado hacia el final del concierto. Tae-jung es conocido como el rey de la dualidad por una razón, y sin esfuerzo cambió de su haga diversión dependiendo del estado de ánimo de las canciones que interpretaron. Los asistentes al concierto en vivo compartieron anécdotas sobre Tae-jung recibiendo atronadores aplausos de la multitud cada vez que aparecía en la pantalla. Esto nos sorprende después de que se volvió viral hace días durante los Grammys 2022. Tae-jung siguió siendo el más comprometido con la multitud durante todo el concierto. Los pocos fanáticos afortunados con los que interactuó directamente seguramente regresarían a casa con un recuerdo único en la vida que atesorarían. También usó una diadema con orejas de conejo lanzada por alguien de la multitud y luego se la dio a un afortunado fanático. Innumerables fanáticos intentaron captar la atención de Tae-jung y trajeron carteles llamativos lindos y divertidos. Sin duda alguna, vio algunos de ellos tal y como aparecían en la pantalla grande. Otros fanáticos probaron diferentes tácticas vistiendo disfraces de algunos de sus looks icónicos. Se vio a uno con su atuendo de Black Swan, otro de Dynamite y un tercero disfrazado de Tata, su personaje BT-21. Los fanáticos esperan ver más de las maravillosas actuaciones de Tae-jung en los próximos tres días de conciertos en Las Vegas.